...de la historia de los últimos tiempos, Diego Armando Maradona, creo que es una de las personas que más pasiona despierta, despierta pasiones a favor, despierta pasiones en contra, pero si nosotros nos podemos ver, fue una de las personas que nos dio una de las mayores alegrías que tuvimos como pueblo en los últimos tiempos, yo no puedo olvidarme de mi adolescencia, mi pre-adolescencia, cuando vivía en Ingeniero Juárez, nosotros no teníamos televisión, escuchamos el Mundial 86 por Radio Nacional, pagábamos las entradas como si fuese un cine para ir a ver los partidos repetidos una semana después, y tenemos todavía grabado la memoria que el primer partido con Corea del Sur, cuando lo pateaban de todos lados, lo partían y nos despertaba ese gran sentimiento, las manos de Dios en ese mismo Mundial, y cada una de sus jugadas nos hermandaban a todos, nos hermandaban entre razas, entre géneros, entre sexos, entre personas, salió todo el pueblo a gritos de azonar el último pitazo en aquel junio del 86, y todos soñábamos con ser un poco de ese maradona deportista, ese maradona que trascendió a la historia, ese maradona que trascendió al hombre. Hoy podemos juzgarlo de todas las maneras, lo que sí, cuando estoy convencido de que hoy volvió a renacer la leyenda, hoy estamos despidiendo al hombre que estaba matando a la leyenda, y a partir de su muerte del hombre vamos a volver a dar miedo a la leyenda, esa leyenda que va a quedar en la memoria de cada uno, por lo bueno o por lo malo, por lo que fuera, pero son muy pocos en la era de la humanidad los que han trascendido a su propia vida, y somos los hombres los que cuestionamos. No quiero que se malinterpreten mis palabras, si somos los propios hombres capaces de cuestionar a Cristo, a dos mil veinte años de su existencia, somos los propios hombres que cuestionamos a todos. Así que, bueno, quedarán en la vida, la leyenda, en la historia, en la cultura, en el ser de cada uno, porque lo queremos recordar. Ese es mi homenaje a una de las personas que supo emanar a la República Argentina y dar uno de los momentos más alegres de la vida, que recuerdo por lo menos en este último tiempo.